La montaña, yo vivo de aquí La montaña, la montaña, yo vivo de aquí La montaña, yo vivo de aquí La montaña, yo vivo de aquí La montaña, la montaña, yo vivo de aquí 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 Donde el campesino, listo como un zorro, se bebe el chinchorro, de su maniguera, que aquí donde quiera se bebe mi zorro, que aquí donde quiera se bebe mi zorro. Y eso es así, felicidades. Bueno, vamos a tratar de hacer un número, bueno, no estamos en las mejores condiciones, pero estamos en Navidad, tenemos que hacer. Esto yo lo hice loco, al que no le guste, pues mala suerte, porque esto fue loco ahora en la pandemia, el grupo ha encerrado, ando loco. Soñé, era el presidente de los Estados Unidos. Soñé, era el presidente de los Estados Unidos. Y que habían reunido en Mufasa mucha gente. Había un contingente de mafiosos y magnates, de alabanos de bananes, a todos mis contrincantes. Soñé, era el presidente de los Estados Unidos. Y pasé varios instantes, soñando con disparate. Soñé, era el presidente de los Estados Unidos. Soñé, era el presidente de los Estados Unidos. Cuando yo era muchacho Soñé que era pelotero Cuando yo era muchacho Y que jugaba borracho Debajo de un aguacero Un re de vistas entero Que tenía mi rescate Que bateaba con tres bates Y sin tocar la pelota Y así yo pasé la nota Soñando con disparate Y así yo pasé la nota Soñé que era agricultor Y que todo se me daba Soñé gracia que era agricultor Y que todo se me daba Y en mi finca yo sembraba Canabin del mejor Jesús Sembré con mi sudor Cien cuerdas de aguacate Y mil cuerdas de tomate En mi finca yo sembré Y en la tierra terminé Soñando con disparate Soñé que era millonario Que tenía mucho dinero Soñé que era millonario Que tenía mucho dinero Y que andaba en un velero Por el mar Viajando a diario Él tenía un rosario Que tenía un rosario Que tenía cien kilates Que tenía veinte yates Y un Roll Roy Venía por coche Y pasé toda la noche Soñando con disparate Soñé que yo era un ladrón Y que todo me robaba Y en mi barrio no dejaba Ni una escala Ni un lechón 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 Que me robé Un bagón de dulces Y chocolates Todos Escaparate De las tiendas Yo saqué Y en la cáncer Terminé Soñando con disparate Muchas gracias Así que lo sueñe mucho El Roll Royale El Roll Royale Muchas gracias Un aplauso para el factorcito Que está soñando Desde que hace un par de días Hoy voy a llamar por ahí A Don Cico Negro Chicas, hermanito Aquí está con nosotros Claro que sí Don Cico Negro No te pongas a soñar Con disparate ahora Kiko Negro De Comedio Kiko Negro Vámonos Un quinto a ver Decime el orden Lo escribió Calito Torres ¿Por qué? ¿Por qué? Calito titles Vamos Dale ¿Por qué? werden Para Quer Espera ¿Por qué? Por qué slipped Yo nací en la sierra 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 Pero que donde no hay activos Llevamos en sierra Lucho por mi tierra Sin haber febranco Porque yo la quiero tanto, tanto Que con sangre valio Al que te haga daño Y tequila del encanto Al que te haga daño Y tequila del encanto Música 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 Me dice un neposa, y en ella una hija Me dice un neposa, neposa, y en ella una hija Pero que de ahora no convierta a esta tierra en vosotros Me dice un neposa, neposa, y en ella una hija Y en ella una hija Me dice un neposa, neposa, y en ella una hija Pero que de ahora no convierta a esta tierra en vosotros Me dice un neposa, en ella una hija Me dice un neposa, neposa, y en ella una hija Me dice un neposa, 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 en ella una hija Y lo daré en el momento Que te daré un expresiento Cuando la biblioteca cantara el tren Oye, lo vienes coche tanto Ya no voy a terminar Hoy me hago a sus vencerles Dejarte de las paredes y del público Presente yo haré un verso decente Cuando hoy cante como ustedes Yo haré un verso decente Cuando cante como ustedes Cuando apretas a cantar Para generar el peligro de la mayoría Ve ahí, estamos vivos, vengan Estamos vivos Hay el tema Dios en falcón Y aquí mismo lo escuché Hay el tema Dios en falcón Y aquí mismo lo escuché Aquí yo lo internalicé En esta improvisación Si hablamos de una lección Hoy tengo que procurar Y aunque te suelo escuchar Y todo el mundo es testigo Cogeré clase contigo Cuando aprendas a cantar Ay, cogeré clase contigo Cuando aprendas a cantar Vengo como visitante Vengo como visitante El momento es oportuno En la 8, 6, 1 Derrote a este ignorante Yo que soy un caminante Lo mío es caminar Jamás te vas a alcanzar Yo conozco las pideras Y te llevo a mi escuela Cuando aprendas a cantar Y te llevo a mi escuela Cuando aprendas a cantar Ay, Ortega, escuché el consejo Porque tú tienes poder Ay, Ortega, escuché el consejo Porque tú tienes poder Pero si hablan de correr Solo eres un carro viejo Yo me miro en tu espejo Y allí puedo recrear Pero te voy a informar Que en este ritmo tan nuestro Y diré que eres mi maestro Cuando aprendas a cantar Ay, diré que eres mi maestro Cuando aprendas a cantar Tú eres la bicicleta De esas que llaman camellas De esas que llaman camellas Tú eres la bicicleta De esas que llaman camellas Pero yo soy hoy la estrella La más grande de este planeta El que sabe de despedida Lo tuyo es padalear Ay, dedícate a tocar Ay, dedícate a tocar Que te duele el privilegio Que estudies en mi colegio Cuando aprendas a cantar Ay, que estudies en mi colegio Cuando aprendas a cantar Ay, Ortega soy una fiera Ay, Ortega soy una fiera Ay, Ortega soy una fiera Me distingo en este ciclo Porque tú eres un disciclo Con la croma de madera Yo te daré esta gallera Te lo voy a demostrar Todos podrán escuchar Que yo también iré aquí Que un día aprendí de ti Cuando aprendas a cantar Ay, que un día aprendí de ti Cuando aprendas a cantar Tu como eres una fiera Tu como eres una fiera Pero yo soy de león Tu como eres una fiera Tu como eres una fiera Pero yo soy un León Y en una nuescon Ay, yo siempre tranto bandera Como yo tengo casera Te la puedo regalar Tú no me vas a asustar, sobre dejes de animado, tú serás mejor pagado cuando aprendas a cantar, tú serás mejor pagado cuando aprendas a cantar. Y este se cree un felino, diré que este se puede, ay si este se cree un felino, diré que este se puede, y a ti he traído el fuerte, porque soy un gallo fluido, yo resulto el polvenino, y a ti te va a destrozar. Tú no me vas a asustar, tú serás mejor pagado cuando aprendas a cantar, tú serás mejor pagado cuando aprendas a cantar, tú serás mejor pagado cuando aprendas a cantar. Cuando aprendas a cantar, hay la gente que va a aplaudir cuando aprendas a cantar. A mi escuela no vintó, ese se cree un paquillota, hay la gente que va a aplaudir cuando aprendas a cantar. Es que se quede un pañata, si en el parque de Perona las libretas escondió. Por eso él se colgó, no quería estudiar, solo lo quise aconsejar. Pero el grito ya está, que tú sacarás un mar pronto a puerta. A cantar, que tú sacarás un mar pronto a puerta a cantar. Hay un día llegué a tu plantel, con la décima de base. Hay un día llegué a tu plantel, con la décima de base. Y me fui en la primera clase, porque este bajo nivel. Pero yo soy el clave, y aquí te suele enfocar. Y ahora antes de terminar, cantando en esta loma, voy a entregarte el diploma. Cuando vengas a cantar, ay, voy a entregarte el diploma. Cuando vengas a cantar. Por eso yo no me enojo, yo siempre canto en nuestro. Por eso yo no me enojo, yo siempre canto en nuestro. No me enojo, no me enojo, yo siempre canto en nuestro. No me enojo, no me enojo, yo siempre canto en nuestro. No me enojo, no me enojo, no me enojo, yo siempre canto en nuestro. No me enojo, no me enojo, yo siempre canto en nuestro. No me enojo, no me enojo, yo siempre canto en nuestro. No me enojo, yo siempre canto en nuestro. Ahora voy a terminar, conseguirlas el que manda, tú serás un Luis Miranda, cuatro atletas a cantar, tú serás un Luis Miranda, cuatro atletas a cantar. Ahora voy a terminar, conseguirlas el que manda, tú serás un Luis Miranda, cuatro atletas a cantar. Si aquí lo puedo lograr, ese que te va a pagar, yo no porro, porque a Chene, yo gané que te te encuentre, cuando aprendas a cantar. Ay Dios, que a Chene, te te encuentre, cuando aprendas a cantar. Como a cantar, como a cantar, como a cantar, como a cantar. Gracias, mi hermano. Yo te he dado la oportunidad, pero me maestro, me maestro. Y estoy aprendiendo poco a poco, Falcón, poco a poco. La regla no era esa, la regla era que tu y yo iba contra Ortega. Bueno, Lolo, se hizo, de hecho. Un abrazo. Un abrazo, Alberto Ortega, un gallo. Ah, también, me da vaca. Ah, mira, el Carlos Sancala. El que, el, 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 el gran Emmy. Y pues por ahí, este cogió más que un, que un gato a su favor. bueno, vamos a darnos una cervecita y volvemos ahorita mi gente viene por ahí el padrino de Eduardo Eduardo viene a cobrar y solo se le a los hoy